Doña Erika Jiménez, nos cuentan que usted es la artífice de esas bellas vestiduras que utiliza la Virgen de los Dolores acá en Comeón. Sí señorita, fíjese que nosotros hemos agarrado la devoción porque la mayordoma es Doña Estelita Guequel de Ruiz. Y ya ella pues va delegando ya sus cosas porque ella es una persona mayor. Y entonces delegó en mi hija María José la coordinación y como eso necesita tanto trabajo. Nosotros con todo gusto agarramos la devoción y aquí en la casa se arma el anda, se le hace el vestido y se arregla todo lo que corresponde a la Virgen. Del vestido de este año cuéntenos, un poquito en exclusiva incluso, que tiene de diferente, que es lo hermoso de esta creación de este año. Para este año le tenemos otro vestido. El de este año es diferente. Lo tenemos bordado en dorado, plaqueado. Le pusimos unas estrellas simulando el firmamento. Lleva el sol a un lado de la capa, la luna al otro lado. Y el resto del manto va lleno de estrellas. Lleva 100 estrellas. La verdad es que ella se emociona mucho, su devoción es muy grande hacia la Virgen y hacia el trabajo que usted hace. Sí, fíjese, ella nos ilumina, ¿verdad? Ella nos va guiando y ahí vamos. Y ahí vamos con la, como ella dice, con la ilusión que nos invade y vamos haciendo el trabajo. Usted es oriunda de acá de Comayagua, cuéntenos cómo ha cambiado la conmemoración de la Semana Santa allá en sus tiempos de niña o en sus tiempos de adolescente. ¿Cómo era en ese entonces esta fecha tan importante para todos los católicos, bueno, para todos los cristianos? Mire, cuando yo era una niña, la profesión del viacrucis salía a las 11 de la mañana. Y nos quedamos nosotros diciendo la profesión de las 11. Porque entraba a la una de la tarde. Pero ahora, como es más o menos el mismo recorrido, pero como hay más gente y hay más, ¿verdad? Entonces se atrasa un poco más. El sacerdote hace sus oraciones y ya más, ¿verdad? Antes era un poco más sencillo. Pero usted ya a los años que tiene actualmente, ¿cómo siente que se vive ahora la Semana Santa en Comayagua? Pues comparación como era antes. Sí, los tiempos cambian, ¿verdad? De acuerdo a todas las situaciones, éramos menos, más reducido todo. Pero fíjese que yo siento, pues, la falta del viacrucis que nosotros rezamos. Da mucho gusto verla usted con las lágrimas en sus ojos, como se está refiriendo a su fe, al amor que tiene particularmente, como me explicaba, hacia la Virgen. ¿Cómo se siente usted ahora en este momento? ¿Qué es lo que pasa? Que uno vive, ¿verdad? El momento. Y como le digo, la fe que a uno le han inculcado desde niño, ya cuando uno es mayor ya las cosas son de otra forma. ¿Qué le puede decir precisamente, pues, con esta realidad que usted mismo está comentándonos, que se está viviendo en nuestra juventud, acá en el país, no solamente en Comayagua, en todo el país? ¿Qué puede decirle usted a todos ellos, pues, qué mensaje les podría dar usted a los jóvenes? ¿Qué mensaje podría enviarle a todos los hondureños, tanto los que están aquí en el país, como nuestros compatriotas que nos están viendo a través del Internet, fuera de las fronteras patrias? ¿Qué mensaje de importancia en esta Semana Santa les envía? Mire, señorita, más que todo, el mensaje mío es para los padres de familia. Somos los responsables de orientar y de formar a nuestros hijos. Y según como usted la criaron, así se va a quedar para el resto de la vida. Y así ya tiene ese patrón y con ese patrón usted va a crear sus hijos. Entonces, hay que pegarse de Dios, que estas madres busquen a Dios para que puedan orientar bien a sus hijos. Y hasta que Dios y la Virgen le den las fuerzas para continuar este importante trabajo que hace con la Virgencita de los Dolores. Mire, la fe, señorita, es, mueve montañas, la fe grande. Y le voy a decir que mi emotividad es porque yo he estado tres veces al bordo de la muerte. Y que la Virgen de Dolores le ha concedido a mi hija, por pedimento de ella, que yo todavía esté con vida. Yo he tenido, señorita, tres gravedades de muerte, al grado de que me han dicho a mi hija que seis meses es lo que yo voy a durar. Y aquí me tiene, y aquí me tiene. Cada gravedad ha sido un vestido. Porque ella, en su angustia, no le queda más de decirle, le voy a hacer un vestido lindo, sálvame mi madre. Entonces, esa es la emotividad que yo siento. Porque he visto reflejada en mí la obra de la Virgen.